El recién pasado 16 de mayo se cumplieron dos años de la muerte del preso político Edi Montes. Sus compañeros de lucha lo recuerdan como un hombre honesto, carismático, religioso y muy dado a denunciar las injusticias. En primer lugar porque éramos bastante contemporáneos, él sabía expresarse, tenía cultura general bastante, entonces uno podía hablar de forma fluida cualquier tema con él. Hablar de don Edi Montes es hablar de un gran ser humano que nos dejó un legado, nos dejó un tiempo para pensar y para reflexionar y querer un poco más a Nicaragua. Don Edi Montes fue una gran persona. Me llena de nostalgia porque cuando compartimos en las marchas, en los plantones, él siempre decía, yo lucho por ustedes porque mi tiempo ya pasó. Se refería a los jóvenes porque yo estoy casi cerca de la edad de él. Y aunque otros no compartieron momentos cercanos con Edi Montes, su carisma sobrepasaba las barreras de la cárcel y esto hizo que quedara un bonito recuerdo tal y como lo manifiesta David Lagos, escarcelado político. Los muchachos, los otros escarcelados políticos que estaban ahí, en la otra galería que estaba don Edi, me gritaban, oye pelón, mira aquí está tu papá, don Edi Montes de Matagalpa, ahí le de Matagalpa también, saluda a tu papá, me decía, porque él también, él era pelón, ¿verdad? Entonces yo le decía, hola papá, ¿cómo está? El nicaragüense con nacionalidad estadounidense, Edi Montes Praslin, fue asesinado en la cárcel a modelo el 16 de mayo del 2019 a sus 57 años de edad. En sus tiempos de juventud fue miembro de la Marina de Estados Unidos. A dos años de su asesinato, se continúa exigiendo justicia. Informó Erika Rosales.